El tiempo perdido, hasta lo vuelto a llorar Quiero lo mejor de mí, yo sé Que ya no tengo la mejor barata En esta guerra voy en desventajar Y no cumplido lo que prometí Y no cumplido, hasta lo vuelto a llorar Y no cumplido, hasta lo vuelto a llorar Y no cumplido, hasta lo vuelto a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!